que tal amigos de trail riding review estamos aquí en la llegada del mundial aquí en portugal 2019 con andrew simón andrew claro protagonista de la selección sin ninguna duda ahora lo comentábamos ha sido con antonio que también hemos hablado con él mucho rato habías planificado esa estrategia habíamos hablado de ir juntos y nos habíamos marcado unos tiempos de paso conjuntos porque hace días ya que estamos hablando y somos tenemos una estrategia bastante similar y luego por eso lo ha soltado entiendo que tenías un puntito más llegando en el 30 que era ya casi coronando al final que te hemos podido ver la verdad es que yo te veía muy muy fuerte muy ágil de piernas de hechos pasados franceses si no me equivoco en ese tramo y yo te veía casi para podio yo te lo decía en menos de dos minutos de álbum estabas tú como lo has visto desde dentro me veía muy 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 bien o sea estaba encontrándome perfecto en el 30 32 súper bien en el 34 en contra más ahí quería hacer un cambio y ahí pues no sé me he vaciado he intentado buscar algún gel no tenía nada en habituamientos tampoco había nada de de comida me he arrastrado demasiado porque los últimos cuatro los tenía muy estudiados ya con pablo diálogos hace dos semanas entrenando hicimos un cambio veía que tenía muy buenos ritmos para este final para podio no lo sé pero entre los cinco primeros sí que me veía lo que pasa que me he vaciado como nunca antes había llegado a meta y hasta no tampoco había nadie que podía pedir nada antonio ha pasado y me ha pasado y no he tenido ni capacidad de vocabilizar que que me diera algo por suerte no me ha pasado más gente ya está con el regusto del agar y dulce de ver que lo tenía ahí bueno andrew contento yo creo tienes que estar contento primer año aquí en la selección seguro que habrá muchos más y es que bueno nosotros ya hemos hablado de ello sé que tú también haces algunas charlas sobre ello pero es que tú eres un tío que diabético y claro si te falta azúcar eso es un punto jodido no sé si hoy hoy ha apurado demasiado y no pero bueno me ha salido bien muchas veces hoy no y es una putada que a 46 kilómetros de meta tenga esta hipoglucemia que es lo que me ha pasado y que me ha llegado muy muy justo muy justo demasiado pero bueno de todo se aprende y espero que haya más mundiales para prepararlos igual de bien y mejorar lo que hemos hecho y bueno igualmente si no creo que sois terceros o segundos ahora no lo sé cien por cien porque no sé si es oficial aún pero pero bueno teóricamente antonio tú y luis sois los que tres que punto es de la selección si somos los tres no lo sé escuchado segundo escuchado tercero ahora lo veremos ojalá seamos segundos primero sí que eso nos ha ido pero ojalá segundos por último ya sabes la pregunta típica la del millón zapatillas acierto o no acierto con estas 6 pro 3 acierto ya está no no quiero dar más vueltas acierto acierto bueno me ha ido muy bien bien andrew me has hecho caso bien buen consejo bueno pues nada andrew felicidades por la parte que te toca yo sé que quizá lo teniendo lo tan cerca duele dejarlo ir pero es algo que seguro que de esto todo se aprende y te va a hacer más fuerte andrew simón el segundo aquí de la selección detrás de antonio sin duda carrerón muchas gracias